Todo lo que puedas comer Caillou estaba ayudando a su mamá a preparar un picnic ¡Qué rico! Él y su mamá iban a ir de picnic con Clementine y su mamá Ya llevamos apio suficiente, Caillou ¿Por qué no adornas las magdalenas? Vale, mamá Mira, mamá, voy a adornar una magdalena para Clementine He hecho una cara Caillou, deja de picar o luego no tendrás hambre Sí, que comeré ¡Gilbert! Deja de picotear, Caillou O no comerás nada en el picnic Clementine, mira, he ayudado a mi mamá a preparar el picnic ¡Hola, Caillou! Yo también he preparado el picnic con mi mamá Toma, Caillou, he hecho un sándwich especial para ti yo solita Mamá, Caillou no quiere mi sándwich especial ¿Por qué no te lo comes, Caillou? Es que no tengo nada de hambre Tengo una idea ¿Por qué no juegas un rato por ahí con Clementine y coméis más tarde? Vale ¿Quieres jugar al escondite? No, quiero jugar a tú la llevas Vale, tú la llevas Mientras Caillou y Clementine jugaban a tú la llevas Se olvidaron por completo del picnic ¡Voy a pillarte! ¿Qué estás mirando, Caillou? Mira, Clementine, ardillas Corre, vamos a seguirlas Me parece que vamos a tener dos ardillas hambrientas en nuestro picnic Mira, mamá Anda, mira eso Esta ardilla está cogiendo bellotas para el invierno ¿Por qué tiene los mosfletes tan grandes? Se guarda las bellotas en los carrillos y luego las almacena en su casa para pasar el invierno ¿Hay alguien en casa? ¿Queréis ver la casa de la ardilla? Ahora no hay nadie ¡Sí! Caillou se quedó sorprendido al ver que la casa de la ardilla Estaba llena de bellotas Tengo hambre, mamá Yo también tengo hambre ¡Qué rico está! Esta la he hecho para ti ¡Me encantan las magdalenas! Ahora que Caillou había recuperado su apetito Pensó que era el picnic más delicioso que había comido ¡Alguien hambre, Dios mío! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina